...los volantes y en el ataque la gran figura, el ex hombre de El San Pablo dirigido en aquella época por Tele Santana, estoy hablando de Paliña que ganó Copa Libertadores, también Copa Intercontinental acompañado por Pauliño. El partido va a comenzar en minutos nada más nosotros vamos a hacer una pausa y cuando volvamos ya vamos a estar con los primeros 45 minutos, insisto, de este Vélez Cruzeiro con un José... Allí el trofeo máximo y fíjense lo que es el estadio con fuegos de artificio con muchísimo público, con las manos en alto de José Luis Chilabert quien no se sabe si va a continuar en Vélez una vez finalizada esta temporada Muchísimo público, digo, muchos hinchas iba a decirles Fuegos de artificio, bombas de destruendo, papeles para el recibimiento de Vélez por unos cuantos minutos, allí la imagen de Chilabert, insisto, que no se sabe si se va a quedar otro que no se sabe si se va a quedar es el Pato Camps porque hay una importante oferta de la Real Sociedad de España Dos, Soto Mayor, seis Pelegrino y con el tres Cardoso Diecisiete Morigi, dieciocho Usain, cinco Gómez, siete Bacelas, once Pose, diez Camps Osvaldo Piazza es el técnico de Vélez Se está cambiando sus botines mientras vemos al turquito Usain Flavio Gabriel Sandoná Estos son los titulares, el cruceiro de Belo Horizonte Brasil El arquero Diga, dos Vítor, trece Jelson Baresi, tres Gilmar, seis Nonato, cinco Fabiño, ocho Riccardiño, nueve Clayson, siete Ailton, quince Paulinho, diez Palinha, el técnico Lever Kulpi El señor Julio Mato, que va a dirigir este partido, ya se está acercando al círculo central Deberán arrancar los jugadores del cruceiro El sorteo lo ganó Pelegrino y eligió campo Algo le está diciendo a sus compañeros Clayson, que jugó como volante sobre el sector derecho En el partido de ida, aunque intercambió las posiciones también con Fabiño, que fue volante sobre el sector izquierdo Paulinho para el arranque del encuentro, a su derecha esta paliña Vamos Julito, vamos, gracias querido Señoras y señores, ya estamos viniendo a la final Allí la pelota la tiene Nonato, que es lateral izquierdo y capitán Estaba robando bien esa pelota Pose, ya estaba llegando Difracción sobre Morigi, no mano Eso es lo que cobró Largo, ya se está incorporando Fabiño Y por eso hay tiro libre que favorece al cruceiro Frente a la pelota está Nonato Allí el balón estaba llegando para el jugador Riccardiño Un hombre que le pega muy bien en la mayoría de los tiros libres Allí está Jelson Paredes, la pelota para Gilmar Estos son los dos centrales Ya la pelota la tiene Riccardiño Sigue Riccardiño, está apareciendo sobre el sector izquierdo Clayson Prefirió la derecha, la imprecisión y por eso Vélez está recuperando la pelota Todavía no hemos llegado al minuto inicial de este partido Allí estaba luchando Martín Pose, ya se estaba acercando también Cardoso Gana metros sobre la izquierda, el equipo argentino Este es Mauricio Pellegrino, abierto Sandoná Prefiere meter la pelota para Morigi, allí está Morigi Lo va a buscar a Pose por adentro de Takams Allí estaba Pose, sigue Pose, no pudo Pose, estaba recuperando el jugador Fabiño Víctor viene acompañando, allí arranca el lateral derecho Que no puede, es Cardoso, allí cruza Pelegrino Que tampoco pudo, creo que hubo infracción El arre Víctor entiende lo mismo Hay tiro libre que favorece al cruceiro del horizonte Hay un fuerte viento que atraviesa la cancha de sur a norte ¿Es el merecido que favorece a quién? A nadie, Marcelo, va de la platea donde está en la cabina de transmisión A las plateas que se ven enfrente Perdóname, yo siempre con los puntos cardinales estuve en montaña Paulinho está ubicado por adentro La pelota que estaba llegando para Gilmar Allí está abierto Nonato Este es precisamente Nonato Ya se viene el defensor Nonato quiso jugar con paliña La intercepción fue del negro Gómez El toque fue de Patricio Camps La pelota ya la tiene Morici Allí viene otra vez el negro Gómez Ahí lateral para el equipo visitante Y esta es la primera consideración de Enrique Macaya Márquez Hay algunas imprecisiones en el manejo de la pelota por parte de Vélez No así de las posiciones La estaba ganando muy bien Víctor Hugo Sotomayor La pelota que quería hacer para Morici Allí estaba cruzando Jim Márquez, uno de los centrales Nonato tiene la pelota Ya estaba pidiendo Riccardiño Gilmar Se había quedado como último hombre El capitán del club atlético Vélez Arfi Le estoy hablando de Mauricio Pellegrino La pelota que viene para Cristian Baceda La estaba pidiendo el negro Gómez Prefiere para Sandoná Aquí está el chino Este es Patricio Camps Por allí venía Posse y Fracción querido Falta de Gilmar Tiro libre que favorece a Vélez Ya se viene Mauricio Pellegrino buscando el área Ya está llegando Martín Cito Posse También está Morici Y se habla de cabecear Uno tiene que decir que ya está Camps El chino Sandoná es el que le va a entrar a la pelota Baceda en la medialuna por si hay rebote Pellegrino dice que se aponga ¿A quién? A él no Señoras y señores El rebote ¡Gol! 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 La copa le está ganando al cruceiro por uno a cero Que bárbaro lo de Marcelo ¿no? Porque dijo hay que tener cuidado con Camps Aparece solo Le erraron en el cálculo Se pasó Vítor Que va a buscar la pelota No la encuentra La pelota pasa por sobre la cabeza Camp que la domina de esta forma Y con un derechazo en el palo más cercano Pone el 1 a 0 Para Beli Decía Marcelo Hay que tener cuidado con Camps Camps Autor del gol de Beli Arranca Martín Pose Allí está Pose Que vería en retardo ahora Clayson Bantus El gym de la familia Nueva colección Se viene el chino Sandoná Que había recibido de Usain La pelota que viene para Morillic Camps ya está pillando el área Camps se está esperando en el área Sigue Morillic Se acerca Martincito Pose Aquí está Morillic El que estaba recuperando era Nonato Si no Marcos se la paró Bien Si Pose Rebota la pelota En Gilmar El balón sigue en poder De Vélez Se habla y se habla mucho Por la gente de Vélez Sobre todo los que quedan en defensa Hay un solo hombre adelantado El adversario que es Paulinho El 15 Está saliendo con la pelota El jugador Ricardinho Baceras desde atrás le comete infracción Hay tiro libre Que favorece Al Cruzeiro Vélez salió a presionar Y salió a presionar lejos Desde que se inició el partido El surrazo fue de Gilbar Sin inconvenientes el chino Sandoná Chilabert nuevamente Sandoná La estaba pidiendo Usain Prefiere con Morillic Sandoná se equivocó dos veces Miró al revés La tiró adentro Esperó la devolución Cuando Gómez Morillic Y Pose quedaban solos La forma de asegurar la pelota No es tenerla en el propio terreno Clayson Allí lo estaba siguiendo El turguito Usain Señoras y señores Otra vez Clayson tiene la pelota Este le tiene una bronca Mirá ¿Quién fue? El turguito Usain Es muy fuerte Clayson Y partiendo de la mitad de la cancha Es en diagonales Y aparece adelantado Por la izquierda Cruz hacia la derecha Y viceversa La derecha se mete en la izquierda Y se adelanta permanentemente El Chelsea Y Nonato Muy sucio Clayson En el partido en Brasil Por eso la advertencia Por eso la recordación Señoras y señores La pelota la tiene El autor del único gol de este partido Estoy hablando de Patricio Kams Rebota Enrique Cardiño Lateral Para Vélez Allí mete el chino Sandorá Pose de antiquería El balón en poder De Nonato Allí está James Sovarese Riccardiño ¡Gol! Le llenaba bien en el gordo Por eso la pelota La tiene Posa Al principio El tirado Al principio El tirado ¡Gol! 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 ¡Gol es campeón! ¡Falpincito! ¡Sí! ¡Falpín! ¡Andrés! ¡Pose! Señoras y señores Todavía no llegamos A los ocho Del primer tiempo Y Velez ya le está ganando El cruceiro Por dos a cero En Modal Los mejores trajes Ahora también Con credida A son firme Solo en Modal Había el toque Del número trece Jelson Baresi Que desvía el envío De Posse Y lo metes Del otro lado Porque Posse Le quería entregar La pelota A quien venía Pasando Y esperando Del otro lado Había quedado Mano a mano Posse Y de esta manera Allí está saliendo La cancha Basta la cancha Basta el cancha Inclusive Para ubicarse En el borde Del área Cerca de Bacera Para esperar El rebote Se viene Gilmar A buscar el área El que le entra A la pelota Es Nonato Era muy difícil El envío De todas maneras Dificilísimo Allí lo toca Desde atrás El número tres Gilmar Lo toca Chirabert Cuando Chirabert Está buscando La posición Para manotear Esa pelota De todas maneras Hubo una falla Defensiva De Vélez Más allá Del leve empujón Del número tres Allí la pelota La tiene el jugador Cardoso Este es Cristian Baceda Intenta Vélez Allí estaba presionando A la gente Hector Riccardiño Por eso Recupera el balón Rosario No apareció Baceda Todavía en el partido Hasta allí Vino a buscar A Hilton Hubo falta Del negro Gómez Tiro libre Dentro del campo Del cruceiro Para el equipo brasileño Clayson Viene acompañando Víctor Aquí está El lateral derecho Del equipo visitante Falta de Cardoso Tiro libre Que favorece Al cruceiro Hemos pasado Los diez minutos Iniciales De este encuentro Internacional Vélez Le está ganando El cruceiro Por dos A cero Se viene Clayson Nonato Nonato la pide Aquí está Nonato Clayson Nuevamente Riccardiño Este le pega fuerte Y viene a la pelota Riccardiño Estaba tapando Morillo Y que no puede Tampoco es el negro Gómez Clayson Nonato Nuevamente Clayson Nonato Por atrás El que viene Spalini Allí estamos Despejando Penegrino Quieren Morillo Me dio la impresión Que hubo una Versión de Clayson Y con el codo Está pasando por su sector Ovaldo Piazza Si por su sector Por el que no es de él El turco Azal es el más tranquilo Que está sentado Solo en el banco Caballero Méndez Vanega Y el rifle Candolfi Pegaditos en la baranda Viendo el partido Cerquita del campo El chino Sandonaco Lo está buscando Martín José Fuerte venía Gilmar Hay lateral En el ingreso Morillo Intenta Cristian Macedas Se renueva el lateral Para Vélez En el ingreso Nuevamente Morillo Le va a dejar la pelota El chino Sandonaco Allí va a ser el lateral Sandonaco Lo buscará Patricio Cam Estaba despejando El jugador Gilmar Mete nuevamente El negro Gómez Estaba el despeje De Gerson Baresi Se viene Vélez Que bien que estaba luchando El negro Gómez El despeje Y ahora está intentando Ailton La estaba pidiendo Clayson Ya la tiene Clayson Sandona Fabiño Nonato Cambia para Víctor Allí está Víctor Lo va a enfrentar A Cristian Maceda Faliña que vino a buscar Un nuevo anticipo De Mauricio Pelegrino Cristian Maceda Martín Poce Jelson Marese Es el que cruza Para marcar Nuevamente Pelegrino Que para él Construye El comartín Poce Se espera firmar Señoras y señores Ahí Tiro de esquina Desde la izquierda Para quién va a ser Para Vélez Se viene Vélez Se viene Vélez Pelegrino está luchando En el área Detrás de él Está Morigi Allí estaba despejando El jugador Víctor Va a insistir El chino Sandoná Señoras y señores El que quiere más Es Vélez Allí tocaba Cristian Maceda Certo Es Cardoso Se agranda El pancha Le queda para la de palo Y ese es un gol de derecha Pancha Es que mantiene Vélez Permanentemente su apetito Más allá del 2 a 0 Cardoso enganchó Se puso En una posición Que no es para él La más cómoda De todas maneras Busca con inteligencia Pasarla por arriba Del cuerpo del arquero Tocaba Clayson Se venía otra vez Víctor No pudo con él Cristian Maceda Señoras y señores Aquí la pelota La tiene Paulinho Pelegrino La va a encontrar Nonato Pedía Riccardiño Allí está Riccardiño Vino a buscar Paliña Sigue Riccardiño Morigi Patricio Artincito Pose Patricio Camps Es el que tiene la pelota Ahora el negro Gómez Se viene Cardoso Por la izquierda Bacidas Le deja la pelota Al Pacha Cardoso Bacidas Cardoso Usain Levanta la mano El chino Sandoná Por eso este cambio Aquí está el chino Sandoná 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 que arranca Nonato Que marca Sandoná Que lucha Sandoná que sigue Ya la tiene Morigi Ahora Pose Venía el negro Gómez Morigi Como mete Vélez Allí está el Turquito Y aquí está el Pacha Cardoso Y aquí está Bacidas Sigue Bacidas El Turquito Usain Una vez más No puede conectar Morigi Por eso Nonato Era el que estaba Rechazando Soto Mayor No hubo falta Vamos que esto vale Otra vez Vélez Con Pose Con Patricio Camps Sabés que no lo veía Bacidas Porque estaba tapado Por el árbitro Así está Patricio Y aquí está Cristian Bacidas Vélez Se viene por el tercero Cristian Dida No le pudo pegar bien Con la zurda Bacidas Aparece ahora En el partido Allí se va acercando Le queda muy cerca La pelota del pie Aquí lo vamos a observar mejor Entonces no le puede dar Con fuerza El pelota que toca Víctor Clayson Estaba pidiendo a Ilson Viene con Clayson Allí está Ilton Clayson A Ilton Dentro esa pelota Clayson El tiro de esquina Desde la derecha Para el cruceiro De nuevo horizonte Ahí va a salir El rebote Las pelotas pegan En el cuerpo En el cuadro No ha marcado bien Los tiros de esquina Tendrá que cuidarse Ahora no creo que Se cierre tanto El camino Dentro de esa pelota Luego del despeje Gire Nonato Pero gana Martín Posse Nonato La pelota Ahí de Vélez Víctor Nonato Ahí de Víctor Ricardinho Clayson Aquí está medio Campista Derecho Y este es Víctor El lateral derecho Llega Ricardinho La estaba pidiendo Nonato Aquí está Nonato Y aquí está Mauricio Pelegrino El pelotazo Para Martín Posse Y así no Javiño El que vele Que una vez consigue La plota Tiene que tenerla ¿Quiénes son los Suplentes Que acompañan El señor Pulpi Técnico Del cruceiro 12 William Andem 14 Marcos Teixeira 4 Celio Lucio 16 Donizete 20 Da Silva Clayson El negro Gómez Con todo Cardoso El negro Gómez Pelegrino Quiso jugar Con Camp Víctor Vos sabés Marcelo Que en el banco Los suplentes Están sacando Números Para ver Quién le va a pegar A Clayson La calentura Que tienen Con el 9 Nonato Recupera Morigi Camp La picó Para Pose Aquí está Martín Pose Morigi Llega al área Christian Baceras También está Acompañando Prefiere jugar Con el chino Sandoná El chino Para Morigi Estaba Depejando Fabiño Va a insistir Sandoná No Manda Estaba viendo La pelota Nonato Vélez Le está Ganando Al cruceiro Por 2 a 0 Estamos llegando A los 20 minutos Iniciales De este encuentro A Hilton Nonato Palinia Por aquí está La infracción Que le cometen A Palinia Cuando estaba Llevando la pelota A Hilton Palinia Que venía apurando Nonato Víctor Sobre él Está Christian Baceras Leison Se viene El contraataque De Vélez Que quiere el tercero Ese era el negro Gómez Este Martín Pose Se venía Morigi Libre Cam Señoras y señores Aquí está Christian Baceras Usain Sandoná Morigi Último en tocar En la pelota Paudinho Sandoná En el ingreso Pose ¡Qué bien Martincito! Venía Patricio El despeje Había sido De Jenson Bresi Allí lo estaba Encimando A Hilton Señoras y señores Le da pierna Morigi Con el condicional De Gilmar Un momento De verdad Muy grosero En el fondo Aunque a puro Vélez Se nos puede venir Es para un sur Y la gente Quiere a Chilabert Chilabert Se queda en su área Ahí está la mano Yo creo que No quiere tocar La pelota con la mano De todas maneras La mano está muy separada Del cuerpo Y la gente Un corte Toque duro Sí Después de pegar Sandoná Derecho Porque la barrera Está más puesta Sí Le está pidiendo Desesperadamente Diga Que la barrera Se corra Un poco más A la derecha Allí va El Chino ¡Paro! Casi hace el gol Y contra Ricardinho Ahora hubo falta De Sandoná Se salvó otra vez El Cruzeiro Pero otra vez También la pelota Rosa En un jugador De este equipo Desacomoda el arquero Ricardinho Estaba en la acción Allí va El tiro libre De Sandoná Hablábamos De una barrera Mal hecha Allí la pelota Que rosa Al jugador Y de vuelta Por el palo Y de casualidad Cae También En poder De un jugador De cruzado El pelotazo Fue de Gilmar Allí estaba Defendiendo Sotomayor Este Vitor Hugo Sotomayor Aquí está Morigi Bits and Bites Supermercados De computación Falta Sobre Voce Ley de la ventaja La tiene Camps Allí la pelota Ahora para el bacha Cardoso Ya llega Cristian Maceda Clayson estaba Sobre él Este es Cardoso Aquí está Pelegrino Algo dolido Se ha quedado El jugador Sandoná Chilabert El que lo viene Apurando esta línea Viene Patricio Camp Señoras y señores Esto vale Se viene nuevamente Cardoso Por allí De Morigi Salta vida Sigue siendo Vélez el mejor Sigue siendo Vélez el dominador Cuando intenta Tiene la posibilidad De otra llegada Más allá De un manejo Parejo De la pelota Está recuperando Pelegrino Vélez sigue Teniendo la pelota Ahora con Patricio Camps El autor del primero Por aquí está Morigi Otra vez Patricio Camps La pedía Baceda El balón pasa Por el negro Gómez Ahora por el turquito Usain Se viene libre Cardoso Sobre la izquierda Gómez La quiso hacer De lujo La agarró Una cerca de habilidad Nonato Señoras y señores Sale José Luis Félix Chilabert Allí va a controlar Víctor Riccardiño Ailton Sobre él está Usain Allí está jugando Con Pauliño Riccardiño Leison Riccardiño Palinia Pauliño Palinia Muchas gracias Sandona Se viene Martincito Se viene Posse Chilabert Somarici está con él Posse lucha Falta en ataque Es lo que marca El uruguayo Julio Mato Que dirige este encuentro Aquí van los dos Posse dando Lo toma el jugador brasileño Posse Posse El jugador brasileño Pero era falta Primero del defensor Pero fue difícil de ver Por el árbitro Que había quedado En la mitad de la cancha La pelota en poder De José Luis Félix Chilabert En la derecha Tiene un problema En uno de sus autores Ailton Primero Morigi Ahora el turquito Ahora Sandona Y ahora lateral Se viene el turquito La pelota para Cristian Aquí está Posse Se vino solo Morigi Se vino solo Morigi Que pelota le pusieron Aquí está Morigi Va a ser levanta la mano Posse Para el área Va a ser La pelota para atrás Diga Nonato Lo persigue Morigi Nonato Se pensó que por allá Venía Víctor Está apareciendo Clayson Lateral para Vélez Que recupera el balón Pelegrino Pelegrino obligado Con el pie Chilabert Pelegrino El anticipo había sido De Víctor Ya la tiene James Sombaresi Qué callado Que está Benedetto Está muy tranquilo El técnico Lever Virculpe En un solo momento Le pidió Al número 7 A Hilton Que se vuelque Sobre la izquierda Y está muy enojado Con el equipo Se venía Paulinho Allí estaba A Hilton Y aquí está Clayson No puede con él Cardoso Ricardinho Nonato En que la marca Es Morigi Allí está luchando El chino Santoná Con Paulinho Hay lateral El ataque Paulinho Que estaba metiendo La pelota Que estaba llegando Para Fabinho Y allí está Arrebentando Víctor Hugo Soto Mayor Quería a Hilton Camps No puede el Negro Gómez Ricardinho Ricardinho No hay que darle espacio Ricardinho Ahí está La toma picando La toma de aire Alguien que le pega bien La puede hacer bajar La pelota baja Naturalmente Detrás del arco Pero si es una jugada Difícil Para la defensa De Vélez Que está conteniendo bien Porque no deja Que su adversario Llegue al área De cualquier manera Enrique Está algo fastidiado Piazza Porque quiere Que el equipo Vaya más adelante Que no se meta Cerca del área Y ahí fue el que Recuperó la pelota Ahora Cardoso Para Vélez Se viene Patricio Camps Frente a él Estaba el jugador Fabinho Ya la tiene Morigi Se viene El chino Santoná Arranca Santoná Martín Pose Morigi Otra vez Martincito Por aquí aparece El negro Gómez Morigi Patricio Levanta la mano En el área José también Llega Otra vez El chino Santoná Insiste Vélez Ahora con el negro Gómez El cambio Para el Pacha Cardoso Allí estaba Luchando con el Víctor El balón En poder de Tira Y de un metro No un bello Se está Se estaba preparando Pelegrino Se habían quedado Dos contra dos Habían quedado muy mal En defensa Venga un Exo Servicentro Y gane uno de los 50 Cero kilómetro Quiere que vayan más Para abajo Ahí Víctor Víctor Hugo Sotomayor Patricio Kams Quiso jugar con Bacera Layson Aquí está Víctor Ricardinho Víctor Se quedó muy dolorido El Pacha Cardoso Sigue Víctor Seguía Víctor Había despedido Muy bien Cristian Bacera Ya la tiene el turquito Usain Se incorporó Cardoso Luchaba el negro Gómez Ricardinho La pelota Ahora en poder de Fabinho Otra vez Ricardinho Llegaba el balón Para Paulinho Ricardinho Que iba Llegaba también Acompañando Palinha Cardoso Que le está protestando A Julio Mato Al lateral Palinha también Lo protestaba Y sigue hablando Luchaba sin poder Paulinho Por eso la pelota La tiene ahora Cristian Bacera Siempre buscando Martín Posse Gelson Baresi Uno de los centrales Cruza para recuperar Esa pelota Para el Cruzeiro Girard Fabinho Ailton Está dejando Deligrosamente Vélez la pelota Al Cruzeiro Nonato Fabinho Lo va pidiendo Paulinho Ahí posiciona De la cara Tiro indirecto Muy perfecto A su compañero Palinha Hoy venía De una posición Más adelantada La gente de Vélez Muy atenta En el fondo Estaba observando Esos movimientos Insiste El técnico De Cruzeiro Para que lo busquen Más seguido A Nonato Pepa Lo agarraron a Posse Pero Gimbar No es la primera Tenía que haber Amonestado Dolorido Martín Posse Pellegrino Pellegrino Miró al costado A ver si iba a buscar ¿Dónde está Chilaber? En la mitad De la cancha Hablando con El Pacha Cardoso Alguna indicación Por eso dejó Su área El que le va a entrar A la pelota Ahí vuelve Chilaber Cristian Baceda De cabeza Busca el tercero Pellegrino Pellegrino Que se levantaba Casi le quedaba Esa pelota Al turquito Osahín Clayson Que ya estaba defendiendo El turquito Que la recupera Allí mete Cristian Baceda Señoras y señores Estaba controlando El jugador Víctor Vanquish El gin de la familia Nueva colección Clayson Clayson A pose Ahora le grita Macaya Que venga a la derecha Que se venga Hijo de tigre El otro no grita Aquí La tiene Gilmar Inbreacción Ahora de pose El giro toca Porque llega Totalmente a destiempo Pozo Fondes Otomayor Ahora Está muy trabado Muy cortado El partido Aquí el desarrollo 32 minutos Del primer tiempo Vélez Le sigue ganando El crucero Por 2 a 0 Allí estaba vendiendo Nonato La tiene Chilaber Cuando Tardoso Estaba sobre Ailton A buscar A Ailton Ahora se pone el cuerpo A Ailton se tira Le estaban regalando La pelota Al negro Gómez Y ahora tiene Baceda Por así está apareciendo Nuevamente Cardoso Baceda La espalda De los volantes Camps Parado también Se la regaló Clayson Salía el chino Sandoná Por allí estaba Morigi Fracción De Sandoná Donato Fabiño Palinha Hasta aquí vino A buscar Palinha La intercepción Del turquito Usain La tiene Carrozo Este es Morigi Fabiño Por allí aparecía Ailton Este es Fabiño Hasta allí pudieron llegar Chilaber se enoja Porque lo dejaron dominar La pelota Toque y devolución Ha perdido Efectividad La presión En la mitad De la cancha De los hombres De Bérez Sobre todo Porque se encuentran Sorprendidos Después de estudiar Mal la pelota Lo que le pasó A Morigi Recién Perder Y no estar atentos Por si se puede perder Y este es el remate De la conclusión final A esta altura El técnico de Cruzeiro Protesta todo Todo lo que los jugadores Hacen está mal Tiene los Cardoso Ya se está incorporando Palinha Allí está Cruzando Chilson Varese Una vez más Víctor se la devuelve Chilson Varese Y la regala Inventa el Negro Gómez La pelota para Patricio Camp Señoras y señores Martincito Allí viene Morigi Morigi Se viene Patricio Aquí está Camp Bajan los Aplausos Para ver el campeón Fabiño A Hilton Estaba esperando De Palinha Allí estaba Víctor Hugo Sotomayor Había posición Adelantada De A Hilton Cuando intentaba jugar Con el Paulinho Qué diferencia Que hay con los jueces De Raya No se quedan Con la bandera Levantada Bajan de inmediato Luchaba el jugador Camp Se estaba devolviendo Jilson Varese El Negro Gómez Tiene la pelota Para Vélez Ahora Mauricio Pellegrino La imprecisión Y el lateral Para el conjunto Visitante Jilson Varese A Hilton Allí gana Allí gana Fabiño Se la lleva Fabiño Sigue Fabiño La pedía A Hilton Llega la pelota Para Paulinho Paulinho Un centro Casi mete un gol En el segundo palo Está muy forzado La quiere abrir Le pega mal La pelota pasa Rosando el palo Que no mal que lo pudo Ahí contener Fletcher Señores y señores Se viene Patricio Gilmar Por allí está Martín Posse Este Posse Este Patricio Que bien la hizo Patricio Señoras y señores Se viene el tercero Este es el tercero Patricio para Pelegrino Salva Vida Siguen aplaudiendo Los incos a Vélez Yo creo que el negocio Está por ahí Acá Venimos sobre la derecha A espalda de Nonato Que tuvo que irse Ahora A cerrar Tardó mucho en bajar Esa pelota Y salió muy bien Vida Qué oportunidad Había quedado Tres contra uno Después cuatro contra dos Mirá Insiste Vélez Patricio Cojando a la Cristian Bacera No puede con el Víctor Allí está Bacera Ya viene Subiendo El Pacha Cardoso La pelota La tiene el negro Gómez Ahora el turquito Usain Este es Cardoso Morillo y Cam Ya están en el área Vélez está ganando Dos a cero Patricio Le deja la pelota A Cristian Aquí está Pose Vélez quiere El tercero Ya lo está acariciando Allí Morillo Allí Patricio Creo que no la esperaba Realmente Porque va a buscar Morillo que cabecea Y Camp Que entra en diagonal Hacia la pelota No le puede dar Una dirección correcta Lo pone por arriba Del travesaño Pero estuvo muy cerca Otra vez Vélez del gol Hemos pasado Los 37 Del primero Fabinho Paulinho Nonato No pudo Morillo Sigui Nonato Llegaba el chino Sandona Paulinho Estaba Depejando Usain Metió en revés Paulinho Fabinho Gilmar Víctor Para recibir esa pelota Se acerca a esa posición Cristian Baceda Ricardinho Lo va a perder Gilmar Víctor En modar Con los mejores trajes Ahora también Con crevilla A sola firma Solo en modar Allí estaba Hilton Ahora la pelota la tiene El lateral Víctor Se prepara Mauricio Pelegrino Para despejar Estaba tranquilizando El pachacadoso Se la devolvía Cristian Baceda Carroso De lujo Para el capitán Pelegrino Intentan con Martín Pose Gilmar se había quedado Como último hombre Aparece nuevamente Víctor Presiona Carroso Por infracción ¿Algún jugador Me equivoqué Me equivoqué del lateral Disculpen un segundo Y aquí llega Dida Están saliendo Con Fabinho Ricardinho Ailton Luchaba el turco Luchaba el turco Llega Gómez Otra vez Vélez Tiene la pelota Manta sobre mí Pero bueno Qué joder Pero da la luz De la ventaja Y después Estaba armada Que tuvo toca Pero porque Pisa amonestada Esa fue su interés La amarilla Entonces para Hilton Ya la pelota Se puso El juego Cubre Mauricio Colegrino Hay lateral Que favorece A Vélez Le entró esa pelota José Luis Félix Chirabert Con la derecha De arriba Sí Ya lo hemos dicho Aquí la pelota Llega a Gilmar Nonato Rebotaba Incams Por eso Hay saques Desde el arco Fabinho Lo va a buscar A Víctor Por allí aparece Lateral derecho Del equipo Del cruceiro Del horizonte Por adentro Está Esperando Palinha La pelota Que llegaba Para Clayson Remate De la pelota De la pelota De la pelota Seguro Chilabera Fue la oportunidad más clara Que se le presentó ahora Al cruceiro Termina en nada Porque le pega sin fuerza Y Chilabera segura Pero de todas maneras había colocado con el pecho Había acomodado Había buscado su mejor perfil para pegar Me dice el doctor Copolecchia Que está jugando infiltrado Chilabera es un viejo problema que arrastra En el aductor izquierdo Después del partido de la selección paraguaya Bien le vendrá un descanso de 15 días Miguel Fernández Los suplentes por favor de Vélez Caballero, Vanegas, Méndez Pandolfi y Azad Amonestado por el señor Julio Mato En el equipo argentino durante este primer tiempo No hubo Suplentes en el conjunto Visitante Marcelo Benedetto William Anden, Marcos Teixeira, Celio Lucio Donizete y Da Silva El único amonestado es Ailton Vamos a averirme cuándo vuelve el cruzeiro Usain Se quedan esta noche aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí Después se viene la camisina Morigi Sandoná Sotomayor Pelegrino Sandoná Qué sombrero le hizo No, no Mira lo que hizo el chino Chorrando el chino Patricio Morigi José Ibas Ibas en el área Sigue Morigi Patricio Lo quiere otro ¡Uh! ¡Bien! Le va a hacer allí Con la manita ¿No? Sí Es el segundo amonestado El segundo marcador central del cruzeiro Ya se ha incorporado Morigi Seguro 43-30 Aquí la pelota la tiene Patricio Camse Ahora Morigi Ahora el chino Este es Sandoná Sandoná y Morigi El tercero para la adolescente Que termina este primer tiempo Con Cristian Macedas para Patricio Aquí está Usain Camse está caído Ya se va a incorporar La tiene Marigi Morigi Ha insistido Marigi El primer cais Nonato Sigue Vélez Sobre el final de este primer tiempo Teniendo la pelota Usain Que quiere Pero que no puede Ahí la final para Vélez Bits and Bits Supermercados de computación Sandoná Camse espera Se viene Morigi El negro López Aquí está Patricio Viene el turquito Pelegrino Sandoná Y una nueva infracción Pelegrino A propósito de su pregunta Vuelven mañana a la mañana Por eso le encargo Ahí está Clayson Víctor El centro es de Víctor Sandoná Estaba intentando Riccardiño Lucha Morigi La recuperaba Ailton Ya la tiene Fabiño Fabiño Riccardiño Ailton Ailton Para Pauliño 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 Le quedaba Clayson Lucha Clayson Allí estaba Pauliño Así lo hicieron este Pele levanta la copa Sin inconvenientes Tardaron mucho en sacarla No la pudieron sacar Quedó libre La quiso acomodar con Zurda Como vemos Pauliño Después de tantos Proceteos Habían quedado desubicadas Ya le tiró de esa pelota El arquero Chiraber Cristian Pasedas Por allí está apareciendo Víctor Viene acompañando Clayson Sobre el sector derecho La pedía Paliña Pasa por Riccardiño Este es Riccardiño Sigue Riccardiño Bien por el negro Gómez Ya la tiene Morigi Patricio Quiso con el chino Sandoná Se la regaló a Nonato Lo persigue Morigi Sandoná que marca Por eso Usain la recupera Indirecto Obstrucción Del lateral derecho De Vélez Venga un exo Servicentro Y gane uno De los 50 Cero kilómetro Nonato Venía Fabiño Allí estaba Intentando Clayson Infracción Y tiro libre Igualmente De ahí le pega Riccardiño Está acomodando Sin embargo Paliña Pauliño También se estaba Acercando La libre Riccardiño A ver si la preparan Para él Por eso la preparó Martín Pozo Me parece Ahora se fue Riccardiño Paliña Paliña Y Ailton Paliña Ailton Paliña Viene Pauliño Gracias Pauliño Te invito a volpar Esta noche Final de este Primer tiempo El primero Lo hizo Patricio Camps El segundo Martín Pozo Se habría desviado El Jens Oparesi Vélez Le está ganando A Cruzeiro Por 2 a 0 Y está ganando La Supercopa Bien Victoria parcial De Vélez Hasta el momento Por 2 tanto Contra 0 Victoria que le está dando Hasta el momento Insisto La Supercopa Sudamericana Por primera vez Al equipo De Liniers Poco se puede agregar A esta excelente Producción de Vélez En estos primeros 45 minutos Donde demostró ser realmente Un relojito Las piezas funcionan Tal cual lo pretende El técnico Más allá de ese bache Que se produjo Entre los 20 y los 30 minutos Del primer tiempo Donde El Cruzeiro Equilibró un poco Las acciones El final del partido Y el principio Fueron todos Para Vélez Que en 5 minutos Ya ganaba 2 a 0 Al minuto 15 Llegaba este gol A través del Pato Camps El tiro libre De Sando Ná Pasado En Pato Camps Que esperaba atrás Mató con una calidad Terrible la pelota Y definió Ante la salida De Dida El festejo Del arquero paraguayo También del técnico Osvaldo Piazza Para este primer gol De Vélez Insisto Un minuto 15 De partido Y los de Liniers Estaban 1 a 0 arriba A los 5 Ya estaban ganando 2 a 0 Dos goles Que golpearon Muy duro En el ánimo De los jugadores Del equipo De Velo Horizonte Allí el Pato Camps Hablábamos Antes de que comience El encuentro De que es El goleador De este equipo Presten atención En la reiteración Como mata la pelota Como la baja Le quedó ahí Para definir Derechazo seco Y a cobrar Esta es la mejor toma Para ver La calidad Del Pato Camps Que jugó Muy buen primer tiempo Amortiguó la pelota Le quedó Justita para sacar Insisto Ese derechazo seco Y veíamos Al turco Azad Festejando Detrás de la imagen De Osvaldo Piazza Vélez Está ganando Realmente Muy bien Tuvo innumerables Oportunidades De gol Como para tener Un poco más de ventaja Al término De los primeros 45 minutos Todavía queda un tiempo No hay que cantar victoria Insisto con lo mismo Insisto con las producciones Que ha tenido El equipo brasileño Actuando de visitante Fundamentalmente La última Donde goleó Al colo colo De Chile Por cuatro tantos Contra cero Y tres de esos goles Los convirtió En el segundo tiempo Hacemos una pausa Cuando volvamos El segundo gol de Vélez Que le está dando la victoria Hasta el momento Que le significa La Supercopa Poco después De ese primer gol de Vélez El Cruzeiro Intentó reaccionar Pero se encontró Enseguida Con que estaba Dos por cero abajo El gol es por mérito De pose A pesar de que La pierna Que introdujo finalmente La pelota En el arco de vida Fue de un compañero suyo Es decir De un jugador brasileño Y vamos a ver entonces Lo que ocurría A los cinco minutos Del primer tiempo La pelea El negro Gómez Bacedas Se la pone a pose Que tira el centro Y Jelson Baresi Pone la pierna Para favorecer Al equipo De este hombre Y poner las cosas Dos a cero Por lo hecho Por Vélez Por el pressing Que metió Podemos decir Que está bien Más allá de que Es muy difícil Justificar Un resultado En tan solo Cinco minutos De juego El profesor Macaya Que tiene Bien afinadito A este equipo De Vélez Que físicamente También rinde Allí la imagen De El Cholo Pose En instantes Vamos a ver La reiteración De ese tanto Muchísimo público Para ver Esta Hasta el momento Parcial Coronación De Vélez Ahí va El Cholo Pose El centro Llegaba Marcelo Gómez Por el medio Pero Jelson Baresi Se encargó De facilitar las cosas Y de vencer Su propia valla Cuando Dida Iba a buscar Precisamente Tapar A Marcelo Gómez Que queda ahí Enredado en la red Y otra vez más El festejo La locura En el rostro De Osvaldo Piazza Que después Se enojó Un poquito Con sus dirigidos Porque le cedieron La pelota Al equipo brasileño Vamos a hacer Una pausa Cuando volvamos Seguramente Ya vamos a estar En contacto De nuevo Con nuestros compañeros En Liniers Para vivir Los segundos 45 minutos De este Vélez 2 Cruzeiro 0 Bien Después de los 5 minutos Cuando Vélez Ganaba 2 a 0 Tuvo innumerable Cantidad de situaciones De gol Como para aumentar El resultado Lo tuvo Bacedas También lo tuvo El chino Santoná En ese tiro libre Que se desvió En un jugador brasileño Y finalmente Pegó en el palo Eso hasta el minuto 20 De los 20 A los 30 Fue el Cruzeiro El que manejó La pelota Aunque sin crear Situaciones de gol Claras Todos con remates De media distancia A través de Paliña También a través De Ricardinho Y a partir del minuto 30 Y hasta el minuto 40 Fue Vélez Otra vez El que volvió A presionar El que se volvió A meter En el campo Del Cruzeiro Y el que volvió A marcar las diferencias Y a tener las situaciones De gol Los últimos 5 minutos Si fueron para el equipo brasileño Que estaba netamente obligado Por lo menos A ir a buscar el descuento Antes de que terminen Los primeros 45 minutos Lo tuvo Paliña En la situación quizás Más clara de gol Cuando quiso colocar La pelota Al segundo palo De Chilaber Pero la tiró Por sobre El travesaño Vamos a ver Que es lo que propone El Cruzeiro En el segundo tiempo Que es lo que propone El técnico Leverkulpi Si introduce o no Alguna modificación Está un jugador importante Como Donizetti En el banco de suplentes Escuchábamos Durante el transcurso Del primer tiempo A nuestro compañero Tití Fernández Que está haciendo La asistencia En el campo de juego Y que estaba cubriendo Las alternativas Del banco de suplentes Del Cruzeiro De Belo Horizonte Que el técnico Estaba totalmente disconforme Para con sus jugadores Y también con todo Lo que estaban haciendo Que estaba totalmente disgustado Que no hacían Lo que les pedía Por momentos le pedía Que abran la cancha E intentaban por el medio En definitiva Vamos a ver Que es lo que propone El conjunto brasileño Para los segundos 45 minutos Para aquellos que No están atentos O que no están informados Sobre cómo es esta transmisión De Tays Sport Estamos llegando Con las imágenes De Beles y de Cruzeiro Para el interior del país El partido para Capital Federal Está siendo televisado Por Canal Abierto Pero al término De este encuentro Vamos a estar Para todo el país Con el partido Que jugarán En la ciudad de Bogotá Independiente Santa Fe Y Lanús Por la final De la Copa Con Mebol El partido de ida Fue ganado Por el conjunto De Héctor Cooper Por dos tantos Contra cero Y el partido De vuelta Insisto Va a comenzar Aproximadamente A las 23.15 23.20 Vamos ya A las imágenes Del estadio De Beles Allí Morici Por allí Por allí estaba Camsa Aquí está Martín Pose Y aquí está Patricio Otra vez Quiso jugar Con vacías El cierre Fue de Víctor La pelota En poder de Nonato Que había recibido De Gilmar Fabiño No es la salida Ailton Ya viene acompañando Clayson Que recibe De Ricardinho Víctor Infracción Sobre Ricardinho Había sido Usain Este es Ailton Aquí está Nonato Lateral izquierdo Y capitán Del equipo De Cruzeiro De Belo Horizonte El que lo está Marcando Es el mediocampista De aquel sector Estoy hablando De Morici Allí está El remate Que se va Muy lejos De Fabiño Se ha quedado Del arco Para Vélez Cambios en Vélez Miguel Fernández No hay modificaciones Recordamos Suplentes En el equipo Que dirige El señor Osvaldo Piazza Caballero Panegas Méndez Pandolfi Azade Amonetados En Vélez No hay Modificaciones En el Cruzeiro No hay variantes Quienes fueron Amonetados Durante el primer tiempo En el equipo Visitante Jenson Y Ailton Ricard Ailton Nonato Fabiño Salió más arriba El Cruzeiro Y más decidido A buscar O a intentar Encontrar Mayor profundidad Jenson Vélez Buscándolo Ailton Allí viene presionando Sandorá Y ganó Sandorá Allí arranca El Chino El Chino Contra el Mundo Ya llega a partir Ya llega a partir Y la izquierda A Chirvar Seguiendo Este tiro De esquina De la derecha Para Vélez Cristian Cristian Quería Pelegrino Estaba reventando Quiere meter el contraataque Paulinho Allí va Paulinho Frente a él Estaba Víctor Hugo Sotomayor Morici Que no puede Banar esa pelota Clayson Es el que la tiene Pero aquí está Patricio Y aquí está El Chino El Chino El Chino Quiso puntar El Chino Ahora Martín Posse Viene Pelegrino Sobre el stand Nonato La pelota Evo Leves ¿A quién se podrá acercar Para que Morici Quede la pelota? Martín 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 Ya que ve Posse Tiro Tiro de esquina Que balón Que incite Gilberto Ahora el que le va a pegar A esa pelota Por lo menos se acerca Es Sando Y le deja Su posición A Cristian Macedas Le dicen a Nonato Que guarde la distancia Reglamentaria El otro lo tiró bien Porque lo abre En el punto del penal Hacia afuera del abre Viene Mauricio Le queda A Martín 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 Que lucha Patricio Pelegrino Intenta meter Y cuando ataque El jugador Ricardinho Allí va Ricardinho Con él estaba El turquito Usain Hubo infracción Hay tiro libre En el campo de Vélez Que favorece Al cruceiro De Belo Horizonte Víctor Último en tocar Esa pelota Cristian Macedas ¿Cómo le reclama El director técnico Del equipo visitante Alarga No es porque Los jugadores de Vélez Tampoco Con otra invitación Se quedan con la pelota Y siguen insistiendo Y siguen insistiendo Que se amoneste Por demorar Algunos de los jugadores De Vélez Por suerte Por suerte Julio Mato No le da bola Jeltson Baresi Estaba entregándole A la pelota Fabinho Paulinho Era el que quería Allí estaba tocando Víctor Hugo Sotomayor El derechazo Fue de Chilaber La recupera Ricardinho Jeltson Baresi Jimmar Ricardinho Víctor Fabinho Ailton Falinha No pudo construir De esa pared Se viene otra vez Sandona Martín Pose El negro Gómez Morigi Vélez Busca el tercero Vaceda Le devuelve La pelota A Morigi Sandona Ricardinho Se acercaba Otra vez Vaceda Se acerca Cardoso Camps Patricio Con el pacha La pedía Martín Saque de delante Es el gin de la familia Nueva colección Palinia Palinia Sandona Paulinho es el que lo viene apretando Chilaber Sandona Palinia Morigi Perdón Era Usain Gilmar fue el que había cabeceado El negro Gómez El que está recuperando la pelota para Vélez Ya la tiene Nonato Allí arranca Nonato Palinia No pudo Fabiño No pudo Fabiño Hubo falta Y llegó el primer amonestado De Vélez Soto Mayor Partido muy parejo ahora Sin llegadas Tuvo una Vélez En la cabeza de Pelegrino El que le va a entrar a esa pelota Es el jugador Nonato Cuando estamos llegando a los 7 minutos Allí viene el centro Cubre Pelegrino Saque desde el arco Para Vélez Cuando tengas tiempo Marcelo Tengo algo insólito En el banco del crucero Para montar Lo simpla Le va a entrar esa pelota Chilaber No hubo infracción Es Cardoso La acariciaba el negro Gómez La estaba reventando Jelson Baresi Sandona No hubo falta sobre Palinia Es lo que marca el árbitro Soto Mayor Ya la tiene Morigi Allí está Morigi Sigue Morigi Lo va a buscar a Patricio Camps Marcaba Jelson Baresi Allí estaba tocando Gilmar Intentaba Fabiño Se viene Ailton Este es Ailton La intercepción De Mauricio Pelegrino Se agrandó Mauricio Había rebotado Ricardinho El negro Gómez Va a silas El pacha Cardoso Intenta otra vez Vele Mirá dónde está Pelegrino Cardoso Gómez Patricio Camp Cardoso por adentro Cardoso 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 ¡Gilmar! Salva la tercera caída Allí estaba Usain Que se había quedado relevando La estaba metiendo Ailton Por aquí aparece Paulinho Paulinho Tiro libre Para el cruzeiro Paulinho Palinia La pelota para Clayson Allí estaba luchando El turquito Usain También llegaba Nonato Y se van a matar Se van a matar Cuidado Cuidado Expulsado Nonato Calmenó a Chino Calmenó a Chino Bien por decirla Ve que calma Guarda Turquito Rájate de ahí Pelegrino Suavízate Suavízate Pacera Guarda Ya lo rajaron Ya lo rajaron Nonato lo que dice Fuimos los dos Fuimos los dos Nonato puso de abajo Con los tapones de punta Gómez fue a tragar De otra manera Viniendo de arriba Pero con los dos Pie juntos En nueve minutos De este segundo tiempo Expulsado el capitán Del cruzeiro Nonato Y fue amonestado Sandoná Y el que se salvó Porque Mato Justo estaba dado vuelta Fue Soto Mayor Se lo quiso llevar Por delante A Nonato En la cancha Ahora quedó Como capitán En el cruzeiro Paulinho La ponen muy mal Muy mal Con diez jugadores Se queda el cruzeiro Estamos llegando A los diez minutos Del segundo tiempo ¿Qué dice el técnico Ahora de Benedetto? No, está haciendo gestos Como que tienen que Modificar Algunas posiciones tácticas Pero todavía Todavía no divido El número Al cual él Está llamando Una plancha tremenda Una plancha Mirá, mirá No, no hay ninguna duda La pudo haber quebrado Tremenda Empiezan a trotar En cruzeiro Marcos Teixeira Bonicete Y Da Silva Quien bajó Casi al lateral Es el número nueve Clayson Exactamente Y está en esa posición Se viene nuevamente Vélez Cardoso le regaló A Ricardinho Lo estaba salvando El negro Gómez Cuidate negro Cuidate negro Cardoso Sandoná ¿Quiénes tan amonestados? Vélez Si recordame Por favor Sandoná Sotomayor Morigi La pelota que estaba llegando Para el turquito Usain Vélez está ganando Por 2 a 0 Cruzeiro está con 10 jugadores Dida Jenson Baresi Usted quería contar algo Venerito Antes de la expulsión Vos sabés que cuando llegaron Los jugadores Del Cruzeiro Para integrar el banco De los suplentes Asomaron unas chicas En la platea Le tiraron unos papelitos A Celio Lucio Y le dijeron Por favor Llámame Martincito Tiene pintas un trago Parece que sí Quedaron enamoradísima ¿Por qué no tiraron nada? Estaba muy piquete Vamos pues Al otro Que estén los otros Al otro De ahí ¡Gracias!